El Encuentro de Papalotes es un evento que desde hace seis años organiza la Asociación Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, donde niñas, niños y sus familias pueden divertirse a la vez que conocen los derechos de la infancia y se recuperan y resignifican espacios públicos. Este año, la sexta edición del festival se realizó en la Plaza de Garibaldi en la Ciudad de México, un lugar poco frecuentado por vecinos de colonias aledañas por ser considerado peligroso. Fue aquí en donde familias participaron en dinámicas y se comprometieron a generar relaciones positivas y convivir en armonía. Echar a volar un papalote cumple la misión de llevar arte, cultura de paz y no violencia a espacios de nuestra sociedad.